Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, ah, siempre la distancia Podremos amarnos, sigues en mis sueños, ah, tú y yo Y de la pasión, siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés, yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega y nunca nos deja Sigue siendo luz entre mi ser No podré olvidarte, dejar de amarte Siempre extrañaré tu mujer Tú, yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés, yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor No siento temor Yo sé bien que en mi alma estás Tú, yo, eterna pasión Tú, yo, eterna pasión Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Tú, yo, eterna pasión Tú, yo, eterna pasión Tú, yo, eterna pasión